Así te cantas, Mari Laura, para Independencia, Moro Chata, pasamos por Calchali, ¿Dónde está mi gente de Ayubaya? ¡Ay, y la voy, soy! ¡Ay, y la voy, soy! Con mucho cariño para Radio Ayubaya, Radio Ayubaya, Radio Ayubaya, Radio Ayubaya, Radio Ayubaya, ¡Dale, familia, flores! ¡Ay, y la voy, soy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!